Mi sueño es llegar a ser un gran futbolista, llegar a las ligas profesionales. Quedar protagonista de la PONI, marcar muchos goles. Quiero ser una figura de la PONI, quedar campeón y ver a mi equipo feliz. Mi sueño es ser una gran deportista y una gran persona y sacar a mi familia adelante. Es poder ser un jugador profesional y jugar en el Real Madrid. Representar bien a mi municipio, hacer muchos goles y realizar un buen trabajo. Para contribuir a que ganemos. Aquí soñas, aquí te ves.